Música Campos de ondas negativas negras en tu visión Aprendí a sobrevivir cuando no sale el sol Estoy borrando los grises para darle color More love, more soul, more love Campos de ondas negativas negras en tu visión Aprendí a sobrevivir cuando no sale el sol Estoy borrando los grises para darle color More love, more soul, more love Tocando el cielo, strawberry girl Tráeme esos labios, tráeme esa miel Remember the days como Urquen Solo pensando en amanecer Entre las sábanas, living or dead Saben como va, fue ayer Hoy es hoy, mañana también Veremos lo que pasa, crazy days Solo veis poses Alta gama, fake losers Ya lo sabes, sale del Cora Trazo directo pa' que ansias Otra vez pensando en antes Volviendo a estar donde siempre Amor al barrio, amor a mi gente Chavo, le recuerdo, sácale dientes Chavo, le recuerdo, sábado, 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 sáb Gracias por ver el video